Fíjate que este domingo se conmemora el sexto aniversario luctuoso de la diva de la banda Jenny Rivera. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla en varias ocasiones, incluso puedo decirles que fuimos amigos. Me contó fuertes pasajes de su vida, como cuando tuvo que irse de su propia casa por estar embarazada, teniendo 16 años. De niña eran pleitos horribles con mi padre. Cuando cumplí 15 años y que salí embarazada en casa y tuve que irme de casa, mi papá no estaba ahí en ese momento. ¿Por qué tuviste que irte? ¿Por qué te tienes que ir de la casa? ¿No había el apoyo o te dio miedo a ti hablar con tu papá? Pues mira, en aquel tiempo todavía, ahora ya es algo muy común, pero en aquel tiempo cuando yo salí embarazada, pues imagínate, yo era una niña de excelentes calificaciones. Yo era una niña de casa, yo era una niña que lavaba y planchaba la ropa de todos mis hermanos, la que le enseñaban a cocinar y que una señorita de casa. Entonces salgo con esto y fue una gran decepción y lloró mi padre y al recordarlo me toca muchísimo porque todavía se entrevistas a mi padre y le preguntas, te lo cuenta y va a llorar. A los 15 años sales, como decimos en México, con tu domingo 7, tu embarazo. ¿Pensaste en abortar Jenny Rivera? En ese momento, ¿sabes lo que pensé? Sí pensé, porque obviamente ya se escuchaba esa palabra en la escuela y todo, pero yo me imaginaba que costaba miles de dólares. Y pues, ¿de dónde iba a agarrar dinero yo? ¿A quién le iba a platicar? ¿A quién le iba a platicar? Entonces, lo bueno que nomás fue algo que cruzó por mi mente así y que lo viví porque esa criatura que yo cargaba, esa niña que estaba dentro de mí, ha llegado a ser mi compañera, mi mano derecha en todo, en mi vida, en todo está conmigo y Dios sabía que yo iba a estar en este momento viviendo lo que estoy viviendo. La segunda vez que yo veía a Jenny Rivera, esto fue en Corona, California, no es la casa donde ella fallece, se compró una casa después en el valle, pero ahí en Corona llego y ese día, ese día había salido en YouTube el video erótico pornográfico con uno de sus músicos. Entonces, Jenny baja la escalera, nunca la voy a olvidar, una escalera de mármol, con los ojos inyectados, inyectados y me decía, supiste, la chingadera, le está contando a Arturito que también en paz cansa Arturo Rivera. El que murió en el avión con ella. El que murió en el avión con ella y le digo, Jenny, te veo muy afectada, si quieres cancelamos la entrevista, lo hago otro día o vengo otro día o me quedo para mañana. Dice, no, mijo, usted viene para una entrevista y usted se lleva su entrevista. Se limpió los ojos, se sentó y me dio la entrevista. Qué mujer, oye, tenemos más, pero el lunes, el lunes tendremos más. El lunes seguimos con esta entrevista, Jenny, Rivera, un beso, hasta el cielo. Exactamente. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.